Gracias No tienes que tener una figura de alentón Ni el venta blanco Pero tú me quieres como él Porque como soy, tú me quieres El amor, mi niña, es la clara No le hace falta irme a tu cabello Así luce bello, así me enamoraste Por tu dulzura Y te he leído porque te admiro como mujer Por tus tacos Pero me encanta Y poco de esas ¿Cuánto depararás? Sobre mis pies ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Gracias! ¡Hasta acá! ¡Salví! ¡Que guapos! ¡Arriba las mujeres! ¡Gracias! Si cuidas tu vestido, yo te quedo así, así ¿Cómo te levantas? No tienes que cubrir de cremas a tu piel y no No tienes que cubrir de cremas a tu piel y no te quedo así, así me encantas Y luce bello así, así me enamoraste por tu dulzura Y me he elegido porque te admiro como mujer por tus tacos Y me he elegido así, así me enamoraste por tu cattle Y me he elegido porque te admiro como mujer por tu madre y no te pedo así, así me engorras Y me he elegido así, así me engorras Y me gusta la p我的 galera Y me Me gusta la pona Erika, nos complace presentarles a este niño que tiene 19 años y viene soltero esta noche, se llama Vincent y le vamos a dar de la Azteca la patada de la suerte José y le puede dar una patada muy fuerte por favor y después de un aplauso, ven acá, ven acá, ven acá, rapidito, una, dos, ay, me dolió, Vivo México, el cigado, de los más imponentes, gracias, muchas gracias, el final de nuestra historia está bien, la cantamos juntos, maestro, Porque nos toca aceptar ser solo amigos y a desaludarnos sin perder la mano o conformarnos con un beso en la alegría y hacer de cuenta que en tu vida no soy nada. Si eres la luz que iluminaba mi camino, si eres mi familia divino, tal vez mi sueño prohibido, como arrancarte de mi vida si no hay fuerza, como olvidarte si he perdido la paz, como olvidarte si te pienso todo el tiempo, como volver a ser ya de que está alocado de todos. De que nos sirve que tenemos tiempo al tiempo, si ya está escrito el final de nuestra historia, como olvidarte si a cada paso que te pones, de maldito y de bendito, pero siempre estás contigo, como cerrar este capítulo en mi vida si no hay más que extrañarte de mi vida. Quiero mandar un abrazo muy grande para toda la gente que viene de todo el país A la gente de Guadalajara, Jalisco A la gente de Guanajuato, a la gente que viene de Tuxla, Gutiérrez, de León Cuántas llamadas contestaste y nadie quiso mirar Cuántos suspiros se han ido a su recuerdo Cuántas tiradas se han hablado sin decir ni palabra Esto es difícil cuando el amor aún no acaba Verde la cuenta de las veces que le ha hablado a Dios Pidiéndole que por favor nunca no vive Mientras yo trato de olvidar esto imposible Suene con instantáneos porque yo te amo Cómo olvidarte si te pienso con el tiempo Cómo borrarle a su bella de tus alocados de ojos De qué nos sirve que le demos tiempo al tiempo Si ya está escrito el final de nuestra historia Cómo olvidarte si a cada pasador Te maldigo y te bendigo pero siempre estás conmigo Cómo cerrar este capítulo en mi vida Si no hago más que extrañarte vida mía Cómo mirarte como amiga cuando he tenido tu cuerpo Cómo olvidarte si te pienso con el tiempo Cómo borrarle a su bella de tus alocados de ojos De qué nos sirve que le demos tiempo al tiempo Cómo olvidarte si a cada pasador Cómo olvidarte si a cada pasador Te maldigo y te bendigo pero siempre estás conmigo Cómo cerrar este capítulo en mi vida Si no hago más que extrañarte vida mía ¡Qué bonito se ven ahí arriba!